Hola niños y niñas, bienvenidos a un circo de la farándula. Niñas, atención, que estoy atentos, quieras ser conocidas, yo tengo la solución, no seas rico. Quiero ir a ser famosa, becas de a un futbolista, después llamar a los diarios y a toda la revista. Inventa por último la relación, total, un futbolista se conforma con solo un mapa. Niñas, adolescentes, ¿quieren fama? Entonces puécate un hueón y llévalo a la cama. Pero asegúrate que sea alguien bien conocido, que tenga casa propia y autodeportivo. Un contrato por millones en el extranjero, pero que sea bueno el hueón, no sea muy paquero. Prodúce, te pones, te teta, culo de plástico, seguro que tendrás miles de fanáticos. Atrévete, te salte del closet, mándate un topless como Cote López. Pero hay otras maneras, niñas, ojo, está mecano y también está rojo. Oye, se llama ese Coupé, inventa un caguinfo, hueón, yo que sé. Esta hueá es una orla y todos contra todos. Se cambian las minas, se pelean hasta los codos. Por eso corra el camasú y ponte a pelear. Por un futbolista y tu portal a tetrar. Las minas están ricas y brillan como soles, pero futbolistas donde chucha están los goles. Mola, a mí no ven, no ven, no ven. Fama, es lo que vos querés. Mola, a mí no ven, no ven. Fama, es lo que vos querés. Me he dado cuenta que es muy fácil salir en TV. Un par de tetanuelistas pa' la discoteca. Una cambia de luce a los productores. Que digan mi jaú y en el manzo que esté. Un par de copetes y en el estelar del morandé le muestro hasta los dientes. No, o si no, me engrupo al matador. Lo llevo al tocador, a ver si me meto un gol. Mañana un gran titular en el diario. Rubiecita, rica, se enganchó con futbolista. Aunque otras son especialistas con tenista. A simple vista, esa loquita, la hace de cortita. Ahí tenía al chino, soltero, catch, coach, el manzomino. Ahí chiquilla, póngale el anillo. Casi se concuea, le planta hasta un chiquillo. Esta es pa' tú, que en el camasú yo te vi a full. Con un millonario de VIP, pa' que tú, mola, a mí no me engrupi. Mola, a mí no me engrupi. Fama, es lo que vos querís. Mola, a mí no me engrupi. Fama, es lo que vos querís. Mira, DJ Méndez, la verdad es que tus palabras no me llegan. Si mi mamá me dejó operarme las tetas a los quince, es mi problema. Antes, no me pescaba a nadie. Ahora me sigue en la revista, diario, los programas de televisión, de farándula. ¡Uy! ¡Eso me encanta! ¡Eso me engrupi! Profesor, profesor. ¿Qué pasa, tutututu? Las mujeres de la tele me persiguen. ¿En serio? Pero yo no tengo fama ni dinero. Sí, pero tiene el pico grande. Ah, debe ser por eso. Soy bien dotado. ¡Eso me engrupi! A mí no me cobrís. Así no es la canción. ¿En serio? Sí. Ay, perdón. ¡Eso me engrupi! Gracias por ver el video.